Las canchas Molina fueron el escenario de un torneo de hockey sobre césped que se realizó en Pérez Celedón como parte de la celebración del Día Olímpico. El torneo también fue la primera fecha del Campeonato Nacional de esta disciplina. Estos fueron los resultados. En femenino, Linces cayó 0x4 frente a Valkirias. Panteras 2x0 derrotó a Guerreras. Valkirias derrotó también a Guerreras 1x0. 9x0 derrotó Panteras a Linces y Valkirias 0x0 con Panteras. En masculino, Cobras 1x2 cayó frente a Cannibals. Guerreros Pérez Celedón derrotó 3x0 a Academia. Cannibals también derrotó 3x0 a Academia. Guerreros PZ 1x1 contra Cobras. Y Cannibals derrotó 4x1 a Guerreros PZ. Fueron 75 jóvenes los que tomaron parte de esta actividad deportiva que se hizo bajo los estrictos protocolos de salud. Fueron 4 equipos femeninos y 4 masculinos.